Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con el vídeo de Ozge Gurel y Kan Yaman. Kan Yaman, uno de los actores populares de Turquía, regresó repentinamente de Italia, donde vivía lejos de Turquía, y tomó medidas para apoyar a su amigo cercano Ozge Gurel. La sincera amistad del dúo demostró una vez más en este emotivo evento que las verdaderas amistades se revelan en tiempos difíciles. Kan Yaman y Ozge Gurel se encuentran entre los nombres más importantes del mundo de la televisión turca y trabajan juntos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muy pronto su relación llegó a su fin no solo a nivel profesional sino también a nivel personal. El dúo atrajo la atención de los medios con sus proyectos nocturnos y su vida privada. Después de que Ozge Gurel sufriera un repentino problema de salud, Kan Yaman no se fue. Su amigo solo e inmediatamente regresó a Turquía desde Italia y Ozge Gurel. Cuando Kan Yaman se enteró de la enfermedad de Ozge Gurel, decidió apoyar a su amigo sin siquiera pensarlo por un momento. Rezó mucho para que Ozge Gurel recuperara su salud y demostró una vez más lo valiosa que es su amistad. Ozge Gurel expresó su agradecimiento a su amiga agradeciéndole con emoción este gesto tan sincero y amistoso. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.